Cayendo aquí, la muerte sobre mí, mi mano levantaré y su gloria tocaré, algo está cañendo aquí, está fuerte sobre mí. Mi mano levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando el caído, fluirás de aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando el caído, gloria está aquí. 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 Es tan fuerte sobre mí. y manos levantaré y su gloria tocaré algo está cañito aquí esta fuente sobre mí manos levantaré y su gloria tocaré que está cayendo su gloria sobre mí sanando heridas levantando el caído gloria está aquí está cayendo su gloria sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí su gloria está aquí su gloria está aquí su gloria está aquí mi iglesia está cayendo aquí él está aquí él está aquí su presencia se mueve aquí levanta 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 tus manos siéntelo se mueve sobre ti sobre ti sobre ti sobre ti sobre ti sobre ti su gloria está aquí gloria aleluya aleluya ¡Gracias!